Don Gabriel, voy a leerle una noticia, dice Hacienda detecta un ingreso inensual de 1,3 millones del hijo mayor de Puyol a través de una consultora. Usted la semana pasada ya dio esta noticia y dijo que le había entrado 1,3 millones al hijo de Puyol y nadie sabía de dónde venía este dinero. Quiero que me adelante un poco esta noticia porque luego vamos a ir con la otra del millón del sicario. Pero primero quiero que me adelante un poco esto para meter en contexto todo. Claro, es que yo ya la semana pasada con respecto al tema del atentado a Vidal Cuadra no cuadraba nunca mejor dicho el tema de la teoría de Irán. Claramente era un problema doméstico porque si Irán ataca no queda vivo, alejo, esta es la verdad. Y entonces pues apuntaba eso precisamente cuando me he enterado de ese 1,3 millones de los Puyol, pues nosotros los investigadores siempre decimos rastrea el dinero, sigue el dinero a ver a dónde ha ido y tal. Porque lo han detectado Hacienda, ¿no? Y efectivamente eso se une a las circunstancias no solamente de que SIU, digamos a lo que anteriormente era Junts, ¿verdad? SIU siempre Vidal Cuadra era el archi enemigo de SIU, ¿no? Pues haya caído esta cuestión la semana pasada con una fecha muy señalada de la patrona de Madrid, también con Junts, digamos los jóvenes de Junts, alegrándose por ese atentado. No obstante dicen que es una cuenta no oficial, pero claro, esas infraestructuras precisamente montan esas cuentas no oficiales para este tipo de lucha clandestina, ¿no? Y además con Puigdemont imputado por terrorismo, o sea que ahí las piezas encajaban, ¿no? Y la última pieza del publico que faltaba era la de hoy, la de la investigación policial. Ahora se la voy a leer, dice, la policía sospecha que los sicarios pactaron un pago superior al millón de euros por matar a Vidal Cuadras. Un millón trescientos que entra sin saber cómo al hijo mayor de Puyol y la policía dice que este sicario ha podido cobrar una cantidad parecida. La verdad que en principio, si lo vemos, no tiene ningún tipo de conexión, pero viendo cómo actúa esta gente, ¿podría haber algún tipo de conexión? Bueno, nosotros siempre sabemos que las casualidades no existen, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre sabemos, que nada es casual, ¿no? Y entonces, bueno, yo no digo que sea, pero que realmente ese hilo no se está investigando, Jesús. Están, no sé por qué la policía judicial no está investigando esa línea, que es muy potente. Siguen con el tema de la investigación de Irán y demás, siguen un poco distrayendo, pero esta línea, además me la ha dicho Fuente, una fuente de total solvencia. Un guardia civil dice, no solamente no sé investigar, sino que si se va por ahí, por esos reteros, la investigación la van a dejar sin efecto, ¿no?